La Feria del Libro de Algeciras ha estado dedicada en esta edición al manga, una expresión cultural que cuenta con un público muy asiduo en Algeciras, especialmente entre los jóvenes. Los numerosos stand de la Feria del Libro también reúnen una amplia muestra literaria de todos los géneros, desde los clásicos pasando por los contemporáneos hasta nuestros días. El fotógrafo japonés Tomoyuki Ota fue el encargado de pronunciar el pregón inaugural de una muestra que cuenta además con actividades paralelas que se han venido desarrollando en otros espacios, entre ellos en el Centro Documental José Luis Cano. Se han celebrado talleres, cuentacuentos, firmas de libros, encuentros con autores, talleres de dibujo, repartos de libros gratuitos y un concurso literario en el que han podido participar los alumnos de los colegios de Algeciras.